Te presentamos Ciudad Central, un desarrollo residencial en el noreste de Mérida. Contamos con terrenos desde 133 metros cuadrados con todos los servicios. Calles pavimentadas, agua potable, energía eléctrica, drenaje y alumbrado público, vigilancia 24-7, áreas comerciales, áreas verdes, parques temáticos, Eco Bike Park Urbano y Parque Lineal. Además, están ubicados muy cerca de todo lo que necesitas. Centros comerciales, escuelas, hospitales, centros de negocios y más. Contamos con diversas opciones de financiamiento. Adquiere tu terreno de forma rápida, segura y en tan solo dos pasos. Agenda una cita y aparta tu lote. Conoce más y agenda una cita. En Ciudad Central, lo tienes todo.